¿Has convencido esto, eh? Que no, que no quieren hacer eso No es eso, Pepe, no lo entiendes Que no le hagas a sacar al pal Es para que él, que tiene más altura La robera al palito por allá, pozo a pozo El barco, la robera al palito Para que quiera estirar para arriba No voy a hacer eso Pepe, papá, no saquen la braga, déjala enganchada Como se llevan Pero ahora va a hacer falta, bueno Ahora hay que volver para atrás Por aquí no volvemos aquí Vamos a ver, vamos a intentar pasar por ahí tú Vamos a ver, vamos a intentar pasar por ahí tú